¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una carnita asada al estilo... ¿Cómo podemos llamar? ¿Norteña al estilo Tamaulipas? Pues no lo sabemos. Como yo sé que he extrañado ustedes ya este tipo de videos de comida donde uno se anda dando el agasajo y se pone hasta la madre que... de lleno y todo el pedo. Pues el día de hoy es el día que estamos de regreso. Así que acompáñenme a esta nueva aventura. Pues ahorita pasamos, vamos a chingarnos unos taquitos de barbacoa. Son súper, digamos, súper tradicionales acá de este lado. Y pues vamos a chingarnos unos taquitos a ver qué rollo. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Bueno, racito, ahorita ya estamos acá y vamos a comprar la carne. Vamos a comprar la racharita. ¿Qué es la variedad de carne? Ya tenemos un chingo... Agárrenme. Tenemos un chingo pendejado acá de este lado. Podemos ver y nos vamos a soltar ahorita, güey. Y bueno, la carnita de hoy promete, promete estar a toda madre, eh. Llevamos diferentes tipos de cortes, diferentes tipos de carne. Llevamos, puede probar lo que se llama butifarra, que nunca lo he probado. Y está mamalón, güey. Está chingón y esperemos se ponga bueno el día de hoy. En estos momentos ya vamos a pasar a encender el carbón. Nada más que, pues, estamos aprendiendo nuevas maneras de encender el carbón. Pues, pues, ya saben que no nada más hay una forma. Hay miles maneras que... Hay unos que le echan gasolina, otros que le echan otra pendejada. Y aquí vamos a aprender una manera, eh, más económica de encender el carbón. Esta es la manera traicionada aquí en el norte. Aquí en el norte así tenemos el carbón. Aquí en el norte tenemos todos los pinchos y en la semana recién. ¿Eh? Vamos a batallar. Ya a mi sobrino le iba a echar el rollo completo. ¿Cuál es el procedimiento entonces? ¿Cómo lo definimos? Bueno, esto lo aprendimos de las grandes tribus de Norteamérica. Allá con los silbios siux. ¿Ya? Hacemos un pinito de carbón. Previamente abajo queda el papel, ¿verdad? Inclusive no necesitas ni aceite ni nada. ¿Qué va a trajeron el aceite? Bueno, lo llevamos un poquito. Pero ahí no necesita nada. Necesitamos la regla que menciona la ley de la física, ¿verdad? Que funciona con oxígeno. ¿Ya? Tenemos, controlamos aquí el nivel de oxígeno que entra por los lados. ¿Ya? El carbón. Y ustedes pueden ver, no ocupamos más que una servilleta. ¿Ya? Y ahí está. ¿Ya? No podemos ni más ni menos. Y bueno, pues ya vieron, ya vieron, aprendieron una nueva forma de encender el carbón. Yo les llevo puras cosas chidas, güey. O sea, yo trato de enseñarles, de que aprendan, si echen desmadre y todo, pero que aprendan. Ya aprendieron una forma más de encender el carbón. Pura sal y pimienta. Pura sal y pimienta. Ahí está. O sea, lo hubieran metido mejor al cuarto, lo que tú querías entender. ¿Estas que son? Esta es costilla de cerdo. Costilla de cerdo. Pues, en este momento, un bandito a la costilla y ya empieza a marcar su costrita característica. Vemos cómo ya empieza a soltar esos jugos ricos y deliciosos. Y ahí están también unas cebollitas, ya saben, con mantequilla para que agarre el sabor mamalón, pues. Y aquí seguimos. Estamos con las costillas porque ahorita vamos a meter también brisquet. Tenemos arrachera, tenemos tibón. ¡Estamos perrosa, la madre! Y vamos a meterle ahorita, nomás den una chance, primero metemos las costillitas. En estos momentos, ¿qué estamos haciendo, chef? Estamos haciendo unos pequeños cortes para que tenga un cocido perfecto, para que, como tenemos ya la lumbre bastante fuerte. Para que en todos lados esté bien cocido. Sí, para que no haya... El problema siempre es la costilla, es un poquito más difícil, por eso... Más laboriosa, ¿no? Y se pone al principio, debe ser a fuego lento. Entonces, para no bajar nuestra hora, se le hacemos cortes y estamos a la vuelta y vuelta. Eh, pues ya vieron, aquí estamos, seguimos. Estamos con la costillita. Mira, acá nos acaban de dar... ¡A la verga! ¡A su puta madre! Vamos a probarlo, nomás que... Se calme. Mira. Está con madre. ¡A balón! ¡Estos niños! En la noche, no alguien más me lo que nos queda, es una noche. ¡A irme! ¡Abrón! Te llamo. ¡Abrón! 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 Y para complemento, bandita, ahorita estamos haciendo, bueno, yo no, está haciendo aquí Sari, está haciendo unos chiles, digamos, chiles envueltos en tocino Algunos les echan queso manchego, otros es con queso filadelfia Y ahí está prácticamente un chile envuelto en tocino relleno de queso O sea, si tú estás gordo y me estás viendo, no estás salivando, no estamos en sintonía Tienes que estar salivando de ver a esta madre, o sea, la ves y dices, hijo de su madre Así, así, hace hambre ya, miren cómo huele esta madre Y el consentido de la casa, ustedes lo saben, yo lo sé, choricito argentino, no hay más Y aquí tenemos, por este lado, bandita, tenemos butifarra En mi vida la he probado, pero dicen que está con madre Así que vamos a probar ahorita la butifarra Y tenemos de este lado la clásica salchichona roja ¿Listos? Una buena carnilla asada Y ahí está, racita, ahorita estamos usando la butifarra salchicha Y ahí están los chile con queso y tocino Ahí estamos, eh Ahora toca el turno de la favorita, digan lo que digan, que este corte no sé qué La ñonga, la mamalona es la rachera Y ahí está, la racherita, lista Y ahorita, nos vamos con el T-bone Mira nomás, tremendo selladito Ahí está Ahí está la pequeña traviesa, mira Hombre, envidienme chingados Mira, se los presento Vámonos directo Directo al asador Mira nomás, qué chulo se ve, güey Es como cuando vas a una fiesta y te encuentras a tu ex Y vas con tu pareja, o sea Mi pareja es la rachera, pero me encuentro a mi ex el T-bone, güey Chingate esta, mira, güey ¿Con cuál me voy, güey? Bueno, bandita, yo ni les enseñé en adelante porque tengo un hambre de perro Pero hicimos, le digo, el grisque, el bistec del 7 Hicimos tibón, ahorita me lo voy a brendar Hicimos arrachera, hicimos salchicha, butifarra Hicimos chorizo argentino Cebolla, chiles enrollados Y más Y bueno, pues ahí está Ay, la pincha amiga, güey Ahí está, butifarra, salchicha, arracherita Aquí tenemos de este lado, un platillito bien servido Aquí tenemos, mira, el caballero Tenemos la cebollita, allá la que estamos poniendo Y ahí estuvo acompañado de la buena cojona Patrocinenme culos Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Muchas gracias, ya saben que recuerden suscribirse En estos casos ya lo saben Los quiero, muchas gracias Y pues, ya vivimos la experiencia de la carrito asada Acá en Reynosta, en el norte Se me paró ¡Suscríbete al canal!